Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh Señor. Quiero estar cerca de ti, orarte con todo humilde y rendirte toda gloria, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. Amor, amor, después de altar, en valle de dificultad, te adoraré cantando aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.